Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina Pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara de la bachata, con su hit nacional e internacional, titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. A Vitali, la que está en la máxima. Cuidado. La que está en la máxima con Carlos Brito. Cuidado. Cuidado con mi amiga y mi hermana. Vitali, mira, te habla un analista, un estratega y un asesor. Tú tienes que aprender, Vitali, te falta mucho a ti. Tú tienes que aprender cuando en tu plataforma vayan personajes como Mr. Blas. Tú tienes que seguir en la corriente para que el hombre pueda fluir. ¿Tú me estás entendiendo? Ella entrevistó a Mr. Blas. Entrevistó a Mr. Blas, le dijo a Mr. Blas que es un disparatoso, un hablador. Entonces, no lo deja fluir, Mr. Blas, un personaje que uno tiene que saberlo entrevistar. Para uno curarse con él, para uno echarse con él. Es un tipo que habla mucha mentira, pero uno se lo tiene que gozar, como Manolo Zuna, que dice una buena entrevista. Pero que entonces Vitali tiene problemas, Duany, tú tienes que hablar con ellos. Tienes que decir, se está encontrando demasiados problemas. Cuando va una persona a tu plataforma, Vitali, tú tienes que tenerle un respeto. Pero mira, pero tú me estás dando a entender que Vitali está muy bien. Porque de esa plataforma nadie hablaba hasta que ella llegó ahí. Vamos a estar claros. Nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de la máxima hasta que llegó Vitali Sánchez. Fíjate que en los últimos días, perdón, en los últimos días se ha estado hablando de la máxima. Porque Vitali está haciendo las cosas bien o mal, pero le está funcionando a la plataforma. Le está funcionando, pero está muy chancletera. Está confrontando demasiado a los invitados. Entonces, con los invitados, tú tienes que tratar de respetarlos, por lo menos en el momento que ellos están en tu plataforma. Porque esa gente saca su tiempo para ir a tu plataforma. Entonces, lo está enfrentando demasiado y está contando muchos problemas. ¿Tú me estás entendiendo? Luisín ha dado un palo en el mañanero. Te lo creo, te lo creo, pero... Óyeme, el tipo está conectando por encima del nagüero. Oye, el tipo está conectando bien. Oye, di un palo. Te estoy acechando, te estoy acechando. Sigue. Hello, güey. Hello. Sí. ¿Quién habla? Hello. ¿Quién habla? Hello. Está en el aire. ¿Quién me habla? Mami, amigo, DJ Macó. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Oye, Bolli. Bolli, te voy a decir una cosa. Dice dos botones. Entonces, tú estás diciéndome a mí. Espérate, que tú acabas de poner un huevo ahí más grande de avestruz. Tú estás diciendo ahora mismo que Luisín es mejor que Manolo Zuna. Es lo que tú estás diciendo. Yo me pongo la palabra en tu boca. Tú sabes, es un analista, un estratega, un asesor. Manolo Zuna es buenísimo. ¿Tú me entiendes? Sí. Lo que pasa es que los temas que está llevando Luisín. Yo que soy un analista, un estratega, un asesor. Ese Luisín es un estratega y está conectando con el público. Oye, ahí está lo vivo. El tipo está dando duro. De verdad que sí. Sí. Está bien, no fue distinto. Sí. Mira, está preocupado, Cristian. Dice que estamos bajando. Cristian se está acostumbrando a los ochenta y a los cien. Rápido. Mira, yo estoy con Eric. Tú acabas de poner un huevo, pero grande, grande, grande. ¿Por qué acabas de poner un huevo grande? Porque, como dice Eric, Luisín va una vez a la semana, hermano mío. ¿Por qué acaba de poner un huevo grande? Sí, una vez. ¿Por qué, como dice Eric, Luisín va? Tenemos otra vez. No, aquí resumo otra vez. Resumo, están ahí. Está con tú. Tú entres en el debate. Pueden hablar, el numerólogo. Pueden hablar todo el mundo. Pueden hablar todo el mundo, no importa, yo lo escucho. Espérese. Me deja hablar, el numerólogo. Mira, numerólogo, te voy a dar un consejo. Primero, mira la trayectoria de Vitaly. Vitaly es una muchacha muy preparada. Y si la máxima está sonando ahora mismo es por Vitaly y por el otro, el gordito amigo de Duany. Manolai, que no me hace bien el nombre. Manolai, Manolai, Manolai. Ajá, Manolai. Otra cosa. Luisín Jiménez, el que tiene parado el programa, en eso estamos de acuerdo. Él es el que tiene parado el programa del mañana. No, 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 porque es que Luisín va una vez a la semana, mi amor, y lo demás día entonces. Pero es que lo vio cuando Luisín va, se meten a doscientos mil y cien mil y pico. Ahí están los números. Lo vio cuando él vaya. Es que, mi amor, es que tú no puedes comparar todos los días con un día a la semana. Tú puedes decir, el día que le toca a Luisín es el día que se hace viral en el programa, pero eso no significa que es el mejor ahí. Tú sabes que yo soy un analista, un asesor, que tengo respuesta para todo. Óyeme, lo vio que está dando Luisín, está por encima de todo lo vio que está dando mi amor en una semana. Eso no tiene que ver nada que tú vayas en una semana. Lo importante es conectar con el público. Llévate de mí. Pero es un día. Es un día. Pero no importa, pero... Oye, búscate los comentarios del nagüero. ¿Cuánto vio está dando el nagüero cuando el nagüero pone un tema? Y entonces tú sumas y tú vas a decir, no, pero el número dos tiene razón. ¿Entiendes? No importa que sea un día. Igual que Topopoy. Óyeme, Topopoy, la última entrevista que hizo con Alofoque. ¿Se metió a 700 mil antes de ayer de un solo día nada más? Te voy a hacer una pregunta. Eso tiene que ver, Eduardo. Te la voy a poner fácil. De la plataforma de Alofoque, incluyéndolo a él, ¿quién es el duro ahí? Topopoy. Topopoy, bien. ¿Es el duro? Ajá. Claro. Ahora, a Topopoy que haga un contenido él solo, ¿por qué el canal de Topopoy está en el suelo si él es el duro? Mira qué pasa, Eduardo. No, no, no. Yo te diga a ti nosotros. No, no. Si Topopoy es un duro, 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 ¿por qué no hace contenido él solo? ¿Por qué el canal de él está en el suelo? Que hay videos hasta de 500 views. No, Dani. Te voy a decir una cosa, recuérdate que hay personas que funcionan en equipo. Cuando Topopoy está en Alofoque, es un equipo. La química de Alofoque y Topopoy es lo que da tú eso view. Pero entonces no es Topopoy, es el equipo. Pero lo que te espera de Topopoy es que Topopoy es que ya la para, porque cuando Topopoy sale para Europa, la plataforma a Alofoque se le está cayendo y tiene que estar a Alofoque llamando a Topopoy. No diga eso. Alofoque lo viste. Alofoque hizo un podcast y ya va por ciento y pico y fue ahorita que lo hizo. Alofoque hizo ese podcast que le fue bien ahora, pero Alofoque hizo ese podcast todos los días y lo que llega son 10.000 y 20.000 views. 30.000 views Alofoque solo. Alofoque solo no funciona tampoco. ¿Cómo te entendiendo? Pero ya se disparaste que tú acabas de decir. ¿Cómo que 20.000 views? Pero tú viste el video del podcast. Pero perdón, edifícate, edifícate. Primero, perdón, te dije, ¿viste el podcast? No, no lo vi. No opines porque ese podcast... Pero espérate. Ese podcast va en ciento y pico, mi hermano. Pero tú te mataste a Luis Simba un solo día también. Es que tú no eres ningún analista, ningún estratega. Pero oye, pero Luis Simba todos los días. Tú no eres nada. Sí, pero Luis Simba todos los días. Oye, cuando Luis Simba lo vio que están ahí 200.000, 150.000, 250.000. O sea, él la pone cada vez que va, igual que Topopoy. Cada vez que Topopoy hace el de Peluye, Esa plataforma de los Fox que se mete casi un millón. Bien. Cuando Topopoy está ahí. ¿Tú me estás entendiendo? Te maté, está bien. Dame la chance a otro. Dame la chance a otro que están reclamando en el chat. Están reclamando. Está bien, está bien. Noye, tú eres muy duro. Ese contenido lo voy a subir aparte mañana. Ese que discutí contigo ahora. No, tú no puedes subir. Es igual que Manolai. Manolai, cuando se... Manolai, tú vas a matar el mismo. Cuando Manolai se sale de ahí de Adolio, Manolai solo, no llevaba todo eso view. Él solo. Cuando él estaba en Adolio, se metía en la plataforma en equipo. Te estoy diciendo que hay personas que trabajan en equipo. La plataforma se metía a 50.000 y a 60.000. Manolai solo, 1.500 a 1.000 view. Eso está profundo. Lo vamos a tocar más adelante eso. Porque está profundo eso. Ahí está la respuesta tuya. ¿Qué hay personas que funcionan en equipo? Abul. Abul, Núñez. Un palo. Está bien, gracias. Abul. Abul, Abul. Que están exigiendo más llamadas. Miren, muy buena, Núñez, como siempre. A mí me gusta debatir con él. Porque él saca. Vamos, está claro. Él y yo sacamos. Pero puso un huevo demasiado grande. Demasiado grande. Se contradijo, pero full. Pero full. Por eso le dices, ¿viste el podcast? Mira, estás en el aire, resumo. Ahora sí te escucha, ahora sí. Dale, resumo. Estamos ready. Yo mismo de show. Decí ahorita, en primer lugar, bendecir a la gente y recordarle que en Cristo está la solución a cualquier problema. Si alguien está pasando una situación de ansiedad, hable con alguien. Si usted está pasando por una situación de depresión, busque con quién hablar, pero no se quede callado con su situación y su problema. Amén. Vamos a esto. Dale. Mira, vamos con lo que decía el anterior numerólogo sobre los números dando Luisín. No es que Luisín es el pilar del programa. No, para eso los cuartos bastantes del programa son Manolo y Nahuel. Después de que Ariel salió, Ariel era duro y la gente decía que el programa se iba a caer cuando se fue Ariel. Sin embargo, la Arimal y esta muchacha, que después, junto a la pequeñita, Ivón, han mantenido el programa porque estas mujeres son coritas. ¿Estamos claros en eso? Sí, va bien, va bien, va bien. Hay una realidad con lo que dice el compañero que habló anteriormente y es el hecho de que sí, Luisín se está viralizando más. De hecho, en las cuentas de emprendedores y de contenido positivo, utiliza mucho a Luisín, incluso cuentas de otros países. Sí, sí. El tipo está dando más números. Es una realidad. En el día que le toca. Ah, claro, exacto. Por vos para allá voy. Está dando más números por video. Pero recordamos que en una semana Manolo tiene cinco videos que cuando tú lo sumas todo, están por encima del video de Luisín. Ahora, por video, por video, Luisín da más números. Si no fuese así, no se hiciera el postcard de Luisín porque el tipo, hay que ser sincero, tiene el mejor comeback que se ha hecho en la rama de una gente que tú sabes que Luisín no es de ahora. Luisín viene de cuando votando el gol, perfecto y la apuesta. Y con Freddy, con Freddy. Y con Freddy. Ha tenido un buen comeback, pero los pilares del programa son el señor Manolo Zona y Nagüero. Eso con eso. Ya, ya. Ben Núñez. Ben Núñez, buen análisis. ¿Lo viste? Con el asunto de la dupla de Mamola y Manolo Zona. Mira, yo participo en un postcard que se llama Vamos a hablar. Es un postcard de contenido positivo y contenido cristiano. Y nosotros, como integrantes, nosotros vemos a los que saben de este asunto. No tiramos aviones, no tiramos el millanero. Uno tiene que ver cómo se están manejando los contenidos hoy en día para poder llegarle a los jóvenes, que es el mercado, el nicho, el nicho mercado al que nosotros queremos llegar. Exacto. Ey, tremendo, tremendo. Está en línea. ¿Y esa bulla? ¿Y esa bulla? Hablando del tema. Si tú te suyas, ¿estás que me lo quedan conmigo? Quédate ahí. Voy, tú. Quédate ahí. Cuando una gente, con menos trayectoria que tú, comienza a trabajar contigo, eso se da en el humor, eso se da en la música. Sí, sí. Y tú haces una dupla, una buena dupla con alguien que está sobretaliendo y está conectando con un público que es el nicho de mercado al que ahora mismo hay que llegar. Que son los jóvenes. Tú te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque el crecimiento de este muchacho, Manolay, este eminente. Sí, sí. Manolay viene de ese secundario de Boquepiano a convertirse en una figura de la otra farándula. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Una buena recomendación para darte y es que puedes llamar a Esterilización y Equipos del Caribe, Eteca, reparación y ventas de equipos médicos y de lavandería, servicios a cualquier parte del país. Puedes llamar a los teléfonos 809-286-8926 y 829-697-7948. Estamos ubicados en la calle Isabela, número 23, esquina pura Paloy, en Santo Domingo Oeste, aquí mismo, en República Dominicana. Félix Vázquez, tu bachatón, la nueva cara de la bachata con su hit nacional e internacional titulado Idiota. Contacto para Estados Unidos Joaquín Núñez 347-361-2030 y para República Dominicana Duany Pérez 809-319-0467 Félix Vázquez, tu bachatón.